y así se hace berrinche buenas tardes estamos de nuevo con ustedes en otro episodio más para ultra normal mi nombre es mauricio como ustedes ya me conocen está conmigo bueno déjame detrás de la cámara aquí está Aron allá están nuestros compañeros Dalí y Gerson eso, eso, eso se la lleva no fue nada protéjanos el camarógrafo ah malote ahí todavía festeja el malote míralo a ver Aron cuéntanos algo ahora es pronto lo del Chocorrot no, no te creas eso pues estamos en el balanero de Abasolo si se alcanza a oír allá se oye que están a punto de poner la alberca de olas lo cual en unos minutos iremos a ver qué tal a ver si no nos ahogamos o nos morimos Orale De aquí está Thali dándome balonazos en donde ustedes ya saben, donde casi no se me nota Matando Y ahora que diga algunas palabras acá el camarógrafo Por eso usted es el camarógrafo El ex camarógrafo Miren señores y señoritas Estamos jugando tranquilamente cuando pasó esto Nuestro querido balón se acaba de enfermar y está tumorizado Pero bueno eso no nos impide que nos divirtamos como ya les comentaron Como ya les comentaron estamos en el balneario La Caldera en Abasolo, Guanajuato Estamos reportando últimamente, hemos estado haciendo reportajes fuera de nuestra localidad Lo cual está muy interesante Entonces pues a donde quiera que vayamos pues vamos a subir Vamos a hacer videos, vamos a subir algo nuevo Y pues esperamos que los que ya están suscritos al canal Este pues corran la voz y muestren los videos que les gusten y los comenten Y también este para seguir teniendo Seguir teniendo más Más suscriptores Suscriptores Y bueno Es una mejor toma Y pues el camarógrafo que tenemos ahorita pues Como cobra barato pues nomás está moviendo el carro Pero bueno Estamos aquí y pues vamos a hacerle unas preguntas Como siempre en todos nuestros reportajes hacemos preguntas A nuestros propios protagonistas Nunca le puedo hacer preguntas a otra persona porque nos da pena Ahí está Ah Acá los Misters 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 Mister amor No queremos que luego les hagan comités Mister chinitos y mister chile relleno Jajaja Bueno entonces a ver camarógrafo Es bien flojo ese camarógrafo Echame una mano Jajaja Jajaja Se para como stripper Jajaja Pero bueno Si Ahorita está Gerson en cámaras Así que ustedes van calificando quien Quien es mejor camarógrafo Si por favor pueden notar en aquella parte Están los toboganes Jajaja ¿Y se alcanzan a ver? Si Si Ok Bueno pues ese es el área de toboganes Obviamente hay más en aquel extremo del balneario Pero este Por lo pronto Pues hay muy poca gente Si es que tienen prendido solamente uno o dos Según nuestro Corresponsal de información Y pues nos han informado que solamente está uno o dos toboganes encendidos Así es que Como acabamos de comer Estamos esperando a que se nos baje un poquito Para podernos Meter a las albercas de nuevo Ok Si ¿Qué? ¿Tú debes decir algo también? Nada yo A ver Pasa Sigo yo A ver ahora ustedes A ver con hoja Maru Jajaja No espérame a ver A ver A ver A ver A ver A ver Talia algo que nos quieras comentar de este viaje ¿Cómo te la estás pasando hasta ahorita? Bien 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 ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jujule Si quieres no te pregunto Jajaja 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 De aquel extremo están unos románticos empedernidos Ah ya nos cacharon Como que no lo hago de investigador privado ¿verdad? Jajaja Saluden Saluden Pero bueno Dejando esas cosas cursis aparte Pues nosotros seguimos divirtiéndonos Estamos Estamos este relajándonos un poco Ahorita estamos aquí Jugando Bueno echándonos una cascarita Ya nos metimos a unas albercas Jugamos un poco Es lo único que nos podemos echar aquí Exactamente Ya este Ya jugamos voleibol Ya nos metimos a una alberca Dejen que lleguemos a León Y no nos vamos a echar nada tampoco ahí Pues no ¿Qué? ¿Un play? Ah bueno FIFA Un FIFA exactamente Entonces Pues ahorita estamos aquí Despejándonos un rato Para bajar La comida Y pues seguir Seguir en nuestro recorrido Hacia las albercas Y los toboganes Pues me despido Este otro episodio más de ultranormal Y Pues ahorita si se ocurre algo Pues vamos a seguir grabando aquí Y esperemos que salga algo Muy bueno de aquí No, no, no Pa Y cortamos Hasta la próxima Hasta la próxima